Yo puedo decir la impresión que tengo de la recepción de mi música por el público que ha accedido a ella. Ese público está limitado a las fuentes de información que existen. ¿Cómo podría decir yo, con mayor certeza y mayor amplitud, la reacción que corresponde al público en general, si la difusión no llega en la medida necesaria? He tenido buena recepción, a veces simplemente con respeto, porque hay algunas cosas de mi música que presuntamente no son del todo digeribles. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque, evidentemente, todos, yo me incluyo, frente al arte, estamos posicionados de un modo condicionado. Yo, por ejemplo, podría decir que las artes plásticas llegan a mí en la medida en que consigo que me ayuden a interpretarlas a veces. Y ocurre lo mismo con los oyentes de la música, que están acostumbrados a digerir determinadas formas, determinadas armonías, que han llegado a sus oídos y se han quedado instaladas a través de las décadas o a través de las distintas generaciones. Pero lo que me gustaría es poder, esto es una petulancia, poder llegar a más gente, poder contestar esta pregunta y decir, no, mi música no llegó, sí, o al menos, más o menos. Cada vez que tuve que actuar en Brasil, casi una decena de veces, me tocó hacerlo compartiendo el escenario con otro artista mucho más, llamémosle de alguna manera, no sé si será correcta, mucho más popular. No solo en Brasil, sino por su música más popular que la música que yo hago. Enfrentarme con esa experiencia a mí me resultó gratificante por la respuesta. A veces yo interpreto que esto tiene que ver con la curiosidad. Esa curiosidad que nosotros manifestamos cada vez que viene un artista del exterior aquí y le damos preeminencia, por el simple hecho que sea del exterior, no es una cualidad casi exclusiva nuestra, aunque nosotros la exacerbamos a veces. En el caso de Europa, por ejemplo, yo he viajado bastante por el interior de España y entonces la música que yo hago ha sido recibida de una manera más directa, menos traumática, por decir así. En cambio en Italia, por dar otro caso, el asunto fue mucho más interesante porque hay una extraña cuestión y es que no existen demasiados músicos argentinos que hayan ingresado a Italia o que hayan trascendido a Italia, a excepción hecha de Pesola y algunos más. Yo no llegué a discernir exactamente por qué ocurre eso y por lo ocurre. Sin embargo, las bastantes oportunidades que tuve de presentarme en distintas ciudades, en Roma, en Boloña, en Torino, en no recuerdo algunos de otros lugares ahora, bueno, ya me acordaré algunos otros más. En todos esos lugares, la cantidad de público que va es un punto de medición, es decir, si la sala tiene capacidad para 500 personas, 600 personas, casi generalmente se llena con una discusión que tiene que ver más que nada por el interés de escuchar algo distinto o algo nuevo. Y si eso, a eso le agregamos un hecho que es casi estadístico o matemático o no sé qué expresión darle, que los discos que normalmente los artistas llevamos para poder financiarnos se venden en una proporción muy importante, entonces allí está la respuesta de cómo me ha ido en el exterior. Creo que mi música en el exterior tiene, en los países donde ha estado, más repercusión que en la Argentina. Me da mucha tristeza decirlo, pero no es así. Yo he tenido varias veces auspicios para ir al exterior que después se me denegaron a último momento porque había que hacer algún recorte y se hacía sobre cultura. Eso me ha pasado al pie de un avión prácticamente que me negaron los pasajes que ya me habían otorgado unos meses antes. Este es un caso personal, pero que lo podrían repetir muchísimos colegas míos. De manera que todo lo que tenga que ver con lo oficial no deja de ser negativo porque además las elecciones que se hacen, elecciones y selecciones de los artistas que nos representan, siempre tienen que ver más con el amiguismo, más con la política que con una auténtica decisión respecto a la calidad.